La punta norte que comunica Ciudad Quesada con Florencia se inauguró en el 2018, pero en tan poco tiempo este es el estado de esta carretera. El asfalto ya muestra el desgaste, incluso pronto podrán verse huecos en esta vía si no se interviene. La conservación de la carretera ha sido todo un problema, se ordena su intervención y al poco tiempo se paraliza. Testigo de esto son las señales verticales, donde muchas ya no se distinguen, las cunetas están llenas de maleza y las barandas torcidas. La regidora sancarleña Patricia Romero alerta constantemente de esta situación y pide que no dejen que se dañe una vía tan nueva. Nosotros como sancarleños y sabemos la historia de lo que nos ha costado esta carretera y todos los años que hemos estado dando la lucha desde la asociación, de los vecinos, las comunidades, las empresas, todos nos hemos unido para que la carretera sea una realidad y lo que tenemos en este momento es la Punta Norte y vea cómo transitan vehículos, vea cómo ha servido para todos el desarrollo de la zona. Entonces, ¿por qué no venir, no ponerle atención antes de que empeore la carretera como una manera preventiva para que esta carretera no se deteriore y no tengamos otra parte de la carretera sin más adelante ya con problemas más graves y económicamente va a salir más caro? Por parte del Consejo Municipal de San Carlos se ha solicitado en al menos dos ocasiones atender esta vía. Además, insisten en la visita del ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, a la zona. Lo que yo creo es que la Municipalidad de San Carlos siempre, bueno, no digo que sea con este gobierno, sino a los anteriores, le ha faltado esa fuerza, ese músculo para decir pongan atención aquí, esto es lo que está pasando. Entonces, yo le he pedido al alcalde actual, a Juan Diego, que por favor nos unamos. Aquí no es un asunto de venir a pelear ni exigir, es un asunto de que a nosotros esto nos ha costado demasiado para que le pongan la atención debida porque definitivamente esta carretera sí se está deteriorando bastante. Piden a las autoridades del MOP no dejar de lado la iluminación en la ruta, ya que insisten en que es indispensable y necesaria. Por su parte, el director regional de Conave indicó que pronto haría una inspección en la ruta.